Muy buenas a todos, estamos aquí con un Omneth Bueno, antes de empezar quiero deciros que en el capítulo anterior me pasó una cosa espectacular Espero que pude resolver Y seguro que muchos de vosotros no os disteis ni cuenta Así que si lo habéis averiguado, porque ocurre durante todo el vídeo Me lo ponéis en los comentarios Que lo mismo hay sorpresas El caso es que he estado avanzando un poco Me ha troleado el OBS Y bueno, he tenido varios problemas pero ya he conseguido solventarlos Pero claro, estuve grabando, avanzando Pero perdí todo lo grabado Porque la vida es así de dura Bueno, tenemos una alerta de que estamos aquí sedientos y muy hambrientos Vale, lo del ámbito lo puedo solucionar ahora mismo Eso es Vamos a buscar una gotita de agua Y os voy comentando, a ver Ya tenemos lo que viene a ser toda la armadura completa Ya tenemos algunas cosillas por aquí Como estáis viendo que ahora os lo explico rápidamente Pero dejadme que Busque una gota de agua Que está en el cielo Que no se puede coger fácilmente ¿What? Vale, supongamos que la rama va por aquí Y acaba por aquí No, pues... pues no, eh ¿Cómo cojo yo esa...? ¿Cómo cojo yo ese agua, loco? Lo revinto todo a puños, eh Quiero mi gota de agua Pues no voy a poder coger esa gota de agua, ¿en serio? O sea, que la tengo al lado O sea, quiero decir Me dan la gota de agua La bebemos Y nos vamos tan pichis todos, ¿no? Esa gota es mía Uy, tú lo sabes ¡Ahí la tenemos! ¡Impecable! Bueno, el caso es que hemos conseguido todas las armaduras Que ahora os enseño los creacións para que los veáis Y sepáis con qué lo hemos hecho Eh... bueno, a ver He creado esto de aquí Por si no lo habéis visto en el capítulo anterior Que como ya he grabado varios Me han perdido y demás Pues bueno, hago un pequeño repaso de todo, ¿vale? Muy rápidamente Esto es una señal que está en el mapa En el cual, pues bueno Pues podemos verla o no verla Si queremos Para guiarnos hasta casa Estos son un par de lámparas Que he puesto Que son decorativas Que dan mucha luz, ¿vale? Se pueden apagar Y se pueden encender ¿Vale? Ok, perfecto No la para, ¿no? Como tal No gasta nada Con lo cual, perfecto Y aquí tenemos para poder Eh... pues apilar cualquier tipo de material Esto de aquí Es madera De las plantas De los dientes de león Que son esos de ahí Que a su vez Esto también nos da Una pequeña hojita De diente de león Que nos sirve como paracaídas, ¿vale? Cuando saltamos desde muy alto Podemos activarla Y nos hace caer flotando suavemente Vale, y todo pasa agua, por cierto, ¿eh? ¿No habrá una gota por aquí más cerca? No, vale Bueno, y vamos a hacer un pequeño repaso Al tema de crafteos Que tengo por aquí A ver Bueno, tengo por aquí un montón de cosas Tengo una máscara de gas Que ya os diré en qué zona se usa Esto es en un principio lo que tenía Que me da así como más resistencia A la comida y demás, ¿ok? Y luego tenemos otro tipo de máscara Que se hace con... Con lo que viene a ser las... Las nueces, ¿no? Las semillas estas de... Gustavo Scrappy De la edad de hielo Bueno, las bellotas, ¿vale? Con las bellotas y demás Con partes de bellota Partes de tréboles Por cierto, esta armadura que tengo Se hace con hojas de tréboles, ¿vale? Hay muchas por todos lados Y es muy fácil de hacer Y ahora os enseño cómo reparar Tanto las armaduras como las armas Y luego me he estado cargando Alguna hormiguilla y demás traviesa Y que, bueno, con sus partes Las antenas te darán las obreras El pelaje es de todos los bichos Y... Y bueno, pues... Y la cabeza y demás Pues no sé si con las hormigas normales O con las que ataca Con los soldados O con cualquiera de ellas Y esta sería su armadura Bueno, aquí tengo un montón de cosas Tengo para reparar ya fabricado Tengo una pala para sacar gusanos Que necesitaremos en un futuro Lo que viene es ser un garrote con pinchos Y, bueno, esto necesito Encontrar una planta, ¿vale? Que se hace con pétalos de rosa Y con espinas, ¿vale? Espinas de los cardos Las pétalas de rosa también O sea, los pétalos En general de las flores Pues os diré ya también Donde se encuentran Que son simplemente pues plantas, flores Y demás que hay por ahí Vale, quiero buscar un sitio alto Y un poco de agua Me gustaría las dos cosas Pero bueno, creo que podemos hacerlo Más o menos... A pares La cosa por igual Bueno, a ver Que os iba a enseñar El tema de Reparar la armadura, ¿vale? Cuando la armadura está rota o así Se le da a reparar Y lo que te pide es que tengas Hojas de treboles en el inventario Si tienes, simplemente das aquí a reparar Y se repararía Y con las armas pasa lo mismo Pero tienes que tener cuarcite Si tú tienes cuarcite No tengo ningún arma aquí El hacha, por ejemplo Le damos a reparar ¿Ves? Que te pone uno de cuarcite Le das Y automáticamente te la repara entera Bueno, aquí he hecho un cacharrito más de estos Como veis tengo pétalos que ya he estado cogiendo y demás Tengo esto también Con lo cual me permitiría hacerme la armadura tocha Pero de momento vamos a ir con esta Por el momento, ¿vale? Quiero encontrar cardos Y luego este tipo de... A ver, que salte por aquí Este tipo de planta Necesito el hacha de nivel 2 Que todavía no puedo Bueno, estos son los treboles, ¿vale? Estos son los treboles con los cuales A ver Eso es Con lo cual, si los llevo encima Pues me van a permitir reparar O fabricarme más armadura Vale, tengo la pala encima Vale, esta es la pala En zonas de agua Con barrillo y demás Alrededor suelen salir gusanillos No siempre Tendrán sus zonas de salir y demás Y luego, pues bueno Ya sabéis Atacar a los bichillos Y recolectar y demás Vale, el objetivo de hoy Es tener el arco Y conseguir comida y demás Agua Sobrevivir un poco Pero sobre todo explorar Quiero... Quiero que veáis Todo lo que yo ya he visto Cuando estaba intentando grabar El otro capítulo Pero es que no había manera, macho El OBS no te dejaba Y no había manera Así que hoy toca un poquito De exploración La base está hecha Más o menos De zona céntrica Más o menos Así que tenemos Vale, esto es zona de agua Vale, yo ya he estado viendo Toda esta parte de aquí incluso Todo esto es agua, ¿vale? Todo esto de aquí es agua Yo ya he estado viendo Toda esta parte Yo creo que es una buena zona Para que veáis un montón de cosas E intentemos conseguir cosas nuevas ¿Vale? Vamos a explorar toda esta zona De aquí hacia el norte Sí, yo creo que es lo ideal Con lo cual hay que ir para allá Vale ¿Cómo voy de la mochila? Bueno, voy un poco petaillo Pero vamos a hacer una cosa Vale, porque... A ver, tienes la puerta Por Dios Abre la puerta Ahí estamos Vale Vamos a vaciar por aquí Vamos a vaciar todo esto El tema de vaciar Es un poco meh ¿Vale? Vale Los stacks son de 10 Esto lo dejo ¿Qué más tenemos por aquí? Eso me vale Eso me vale Y esto lo fabrique Pero... Simple armor Backstreet No sé ni lo que es Vale Y aquí vamos a poner Esto a cocinar ¿Vale? Eh... Bueno, lo que no os he enseñado Justo antes de irnos Os lo hago Vale Esto de aquí Bueno, pues las botas Se hacen con dos bichillos Y de estas rojas Esto que es como un gorro Que te da ataque ¿Vale? Es como... En vez de defensa Pues te da ataque Y bueno, pues necesitamos Todo aquí las historias Estas Y todos estos ojos Son con los pétalos ¿Vale? Y me podría hacer incluso De estas Que me da más vida ¿Vale? Esta es como más tanque ¿Vale? Me da mucha defensa Y más vida Y esta me da Pues más resistencia A la comida Y un poquito De defensa Nos hacemos esta Que necesito dos Ya son cinco Seis Si tengo seis cascas Me la hago y me la cambio Tengo aquí una Y aquí nueve Con lo cual ya tenemos diez A ver, por poder Me la puedo hacer La verdad A ver Si yo me pongo todo esto aquí Y de aquí No me hace falta más, ¿no? A ver Nos la hacemos Y nos la cambiamos Y vamos con la tocha directamente A ver ¿Qué necesito? Ah, necesito el fuller este ¿Vale? Cinco por aquí Y dos por aquí Ya son siete Venga, no vamos a craftear esto Pero en un pequeñito Me falta fibra Y para eso necesito Dosos de fibra Y tengo ocho por aquí La fibra esta O sea Esto se necesita Para un montón de cosas Vale Hacemos esto Crafteamos un montón Vale, esto Si veis aquí Os pone para todo lo que se usa Ese material Y es exagerado, ¿eh? Para todo lo que se usa Vale Ahora ya sí, ¿no? Sí, perfecto Vale El casco No me lo voy a hacer Me voy a dejar el que tengo Me voy a hacer la pechera Me voy a hacer los pantalones Que me quedan cuatro gotas de soap Uy, pues no sé si tengo Dos por aquí Sí, sí tengo Esto era el soap, ¿no? Sí, vale Ok Y el pantalón Vale A ver, una cuestión El tema es que cuando te incorporas Lo que viene a ser la indumentaria Te ocupa hueco en el inventario Es lo malo Me equipo esto Me equipo esto Y no he hecho más, ¿no? Pechera Pantalones Y el gorro no hemos querido hacerlo Así que Vamos a dejar aquí Esto 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 Y esto Vale Y esto lo colocamos aquí arriba Y esto lo dejamos Hay que dejarlo ahí todo Se tiene que dejar uno en uno No hay otra manera Es un poco Me la cosa Vale Ah, sí, sí Pues listo Venga, vamos con las floras Hacia Esa dirección ¡Vámonos! ¡Woohoo! Venga, hacia arriba Hacia al norte Necesito agua, ¿eh? No se me olvida Voy a ver si hay alguna Gota de agua por ahí Perdida Aquí, aquí, aquí hay una Buenísima esa Buenísima esa Ojo, ¿qué es eso? Vale, esos bichos Sueltan un veneno Generalmente Bastante Problemático Y... Mira, mira, mira Ese veneno Ese veneno O sea, ojito con ese veneno Que nos mata enseguida Y tenemos una máscara de gas Vale, estos Otro más Necesito... Esto es lo que me da pelaje rojo, ¿no? Sí Vale, vale, vale A ver, necesitamos nuevos ingredientes Ojo Vale Ahí había uno muerto ya ¿Por qué me atacas? Si no te echo nada A que no eres tú Ese es tú, ¿no? Vale Estaba flipando Me va a atacar la hormiga Sin hacerle nada Ojo, cuidado Que cuando se mueven mucho Las ramas por el fondo Significa que vienen arañas, ¿eh? O los bichos grandes Pero necesitamos El arco, ¿vale? Y para eso hay que encontrar Cardos ¡No! No, no, no Viene el bicho Que viene el bicho Que viene el bicho ¿Le hemos hecho todo el lío? No, no ¿Dónde estoy, bicho? Vale, vale, vale Hemos hecho todo el lío Pero tenemos que salir de aquí, ¿eh? Vale, hay que encontrar los cardos ¡Ojo! Hemos hecho todo el lío, dice ¿Saltas? ¿No saltas? No salta, ¿no? Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos ¡Nueva fauna, eh! ¡Nueva fauna! Y todo esto es con madera del otro, ¿no? Sí Vale Mira Ah, vale Esa planta morada ¡Ojo! Hay latas de pintura Vale, a ver Con cuidado, ¿vale? Desde los cielos Siempre viene todo mucho mejor A ver, con cuidado Echemos un vistazo Ahí arriba Donde acaba el rastrillo ¿Vale? Porque eso del fondo es un rastrillo Hay dos tipos de bicho Que me matan de un golpe Así que cuidadito con ellos Vale ¿Veis esas flores moradas Que hay por encima? Son los cardos Esos cardos Son los que nos van a permitir Hacer, eh... Las flechas Vale Esta es la primera vez que la corto Vamos a darle un martillazo El martillo Stunea mucho Pero es más lento Cuidado porque Hay un bicho al fondo Pero bueno Me quiere dejar en paz Con la vida Vale, hay bicho Vale Hay arañitas pequeñas Cuidado Cuidado que haya arañitas pequeñas Y pueda haber arañote grande, eh Por Dios santo Corta esto ya Ah, me está dando Ah, por 15, por 15 Vale, vale, vale O sea que no se cae la planta Yo lo golpeo Y me da... Y me va dando... Vale, 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 vale Y me las va dando directamente, ¿no? Vale, pues voy a hacer aquí Un bonito farmeo, eh Bueno, llevo 62 Yo creo que de momento Ya está bien, ¿no? Hay un bicho ahí Que no sé si... Uf, la daño A ver, saca, 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 saca Ahí No, sácala Ahí Calma, calma Calma arañita Vale, a ver ¿Pero por qué no le das? Vamos a ver ¡Ay! ¿Qué grande soy? Uh, y esto me ha dado Una tela de araña Vale, esto necesito... ¿Se ha quedado atrapado? ¿Se ha quedado atrapado? Espera A ver, a ver, a ver, a ver Vale, se ha quedado atrapado No puede moverse ¿Eso significa que puedo atacarle yo? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ahí Que es un bombardero Pone ahí A ver, suave, suave Me puede... Ah, que me pone... Ah, para coger la raíz Vale, vale, vale A ver, calma Vale, vale, vale Con calma, con calma Si no viene una araña Lo hacemos, lo hacemos Con calma, eh Con calma Va, 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 va Voy a ponerme aquí ¡No! Uf, chaval No, que se ha escapado Uy, que se ha escapado ¡Curre, corre, 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 corre! ¿Por qué se ha escapado? Vale, vamos a ponerlo de aquí Necesito, necesito un vendaje Rápido, raudo y veloz Vale, he llegado a esta zona de aquí Donde está la rama He encontrado otro para... Para analizar Otra cápsula de estas para analizar Espérate, 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 espérate ahí ¿Alguno más quiere? ¿Alguno más? Espera que... Y aquí tenemos una de estas de analizar Vale, aquí tenemos esto Perfecto Pues podemos analizar esto Y podemos analizar la red Con lo cual me viene perfecto Necesitamos cazar más arañitas pequeñas Spike trip Ok Y esto A ver, analizando Ojo Basketball hoop Voy a hacer una de estas de... Madre mía Voy a hacer una canasta y todo Increíble Así somos nosotros Bueno, pues igual que me voy a ir para arriba Lo mismo me voy para abajo ¿Qué es esto? ¿Una cabeza de un muñeco? Uh, a la entrada de una cueva O sea que esto es de un hormiguero, ¿no? Uh, una araña, una araña Me viene fenomenal Buenísima Buena, buenísima ¿Me ha dado más dos? Perfecto Creo que con esto ya podemos hacer un telar Para coger agua en casa ¿Y esto qué será? ¿Cilla? ¿Barro? Se hace de noche No estoy viendo muy bien, la verdad Perfecto El agua, el agua no Creo que me cojas lo otro Ah, Clay Ah, sí, es barro, es barro Eh ¿He visto una gota de agua? No Me las imagino ya de las sed que tengo Quiero una gota de agua, por Dios Mi vida por una gota de agua Oh, oh, oh Vale ¿Se ha pirado el agua? ¿What? Vale, sí, ahora tengo más sed todavía Ojo, ¿qué es eso? Ay, Dios Bichos con pinchos Que me estoy muriendo Dejarme en paz, bichos con pinchos Vale Eso son No sé si son larvas No, larvas no son Estoy muriendo Necesito comidita y bebidita Se me ha acabado la antorcha ¿Será este nuestro fin? No tendremos comida ni bebida ¡Oh, lo creo que es esto! Corre Dos bombarderos Ay Si es que esto no podía acabar bien Esto no podía acabar bien ¿Por qué hay dos? Vale, a ver Tengo que acercarme Cogerla Recogerlo todo O sea, es Coger la mochila Darle al W Salirme del menú Y correr antes de que me atrape el bicho ¿Será eso posible? Yo diría que no Pero lo vamos a intentar Porque aquí somos unos valientes Espacio Modo ninja Tenemos que ser un superviviente No te caigas ¿Cómo paso? Paso alrededor sin que me vea Estamos en modo ninja ¿Cómo campea, eh? La mochila, eh ¿Cómo la campea? Vale, vale, vale Con cuidado Con cuidado Su colega se ha quedado pillado Está haciendo el baile de aparelamiento Es un pasito para adelante Un pasito para atrás Y si vienes Verás lo que te vas a llevar Ok No, mierda No, es uno de los rojos ¿Dónde está? Vale, se ha pirado Se ha pirado ¿Cómo? ¿Cómo me está campeando la mochila, eh? Poco se habla de eso Espera, aquí viene su colega Que ha visto que su baile de aparelamiento No, 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 no Venga, en serio No, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No Pero por qué Al corro de la pata Salta Ay, Dios Vale, vale, vale Hemos despistado Hemos despistado Esa mochila tiene que ser mía Es que el otro ni se menea, eh Menudo acampamiento que está haciendo ahí Agacha, agacha, agacha No No va a dar tiempo Oh, que sigo vivo, que sigo vivo Corre, que sí, corre, que sí Que me lo llevo Que me lo llevo todo Madre mía Salta, salta, salta Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Enorme, enorme Volvemos para la base Vale, he llegado aquí al campamento donde podemos analizar Vamos a analizar lo que viene a ser El tema del barro este Armor Dummy Weapon Wall Mount Ojo Armor de Dummy ¿En serio? Poco, poco barro cogido, eh Para hacer el amor Dummy ¿Hacemos por fin el arquete? Sí señor El arco, que mola mogollón Vale, ya tengo el arco Y ahora vamos a ir con las flechas normales y corrientes Vale, necesitamos Pelusilla de esta de los bichos rojos Y necesitamos pues los dardos estos Que va por cinco Con lo cual, por eso he cogido tantos Así que, vamos a ello Que ya tenemos arquete con todo A ver Vale, mucha sed Eso es Oye ¿Cómo se usa el arco? Bueno, 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 bueno Bueno, no seré yo el mejor cazador de agua del mundo, ¿no? Increíble Le echamos a la presa La vemos arriba Y bingo Bingo que se ha quedado ahí Le importaría bajar, señor ¿Cómo se cazaran hormigas con el arco? Vemos una hormiga solitaria Entre los ojos Vámonos Vámonos Ahí estamos Vale, no es lo más efectivo Pero para guardar las distancias Viene, viene Vamos a quitar las marcas estas No se quitan Bueno, 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 bueno Bueno, 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 eh Se nos ha escapado O sea, que no es muy efectivo ¿Vale? O sea Está bien para cazar bichos pequeños Pero no es muy efectivo Contra hormigas Comprobado A ver, contra los pulgones estos ¿Había uno por aquí? Sí ¿Cómo de efectivo será esto Contra ti? Bueno, tres flechazos, eh No te creas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Dónde me llevará el cable? ¿Dónde me llevará el cable? Madre mía, qué vistas Bien, os digo Aquella zona de ahí es bastante peligrosa Toda esa zona que hay ahí Cerca de los botes de pintura en la casa Está contaminada con un veneno Que ya veremos más adelante Ojo, ojo ¿Dónde me he subido, eh? Poco se habla De dónde me he subido Siguiendo los cablecillos Y tenemos, bueno, pues el rastrillo Ahí Y por ahí al fondo ¿Qué hay? Pues mira, más cardos Para coger las flechas Setillas para comer Buena vista desde aquí, eh La verdad es que me parece Un juego bastante bonito A la hora de verlo, ¿no? En el jardín con sus historias Y sus moviditas Bastante chulo Creo que es un Nos podemos tirar desde aquí En plan Ah, sí Esa es la buena Esa es la buena Sí, señor ¿Cómo volvamos? Ah, está ahí Perfecto ¡No! Uy, que me he caído sin querer Que controla la zona del aterrizaje Bueno, ya estoy en casa Después de un buen paseíto Y seguir recogiendo algo Y me di cuenta De que cada vez que entro aquí Las hormigillas me quitan cosas Así que voy a tener que intentar Poner algún tipo de suelo O algo Porque esto de aquí Al final lo acaban atravesando Así que voy a poner Un tipo de suelo O algo así Lo elevaré todo un poquito Porque si no estas hormigas macho No me van a dejar tranquilo En su vida Y pondremos cofres, ¿vale? Para que no puedan sacar Las cosas tan fácilmente Así que espero que os haya gustado El día de hoy El tema del arco A los legolas, ¿eh? Una cosa espectacular Sí, señor Practicaré con él Y nos haremos unos cazadores Increíbles Eso sí, con una flecha mejor Porque estas no quitan Nada Solo sirven para Cazar animalitos muy pequeños Tanto mosquitos Como una flecha Los bichos verdes Creo que son con dos Con una también posiblemente Los escarabajillos negros Son los pulgones O como quieran que se llamen Esos son también Con tres flechas Con lo cual, bueno Y de ahí para arriba Los rojos que nos atacan Los agresivos son también De dos a tres flechas Así que bueno Va ahí un poco la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Adiós, chao, chao Chau, chao, chao